como podrán ver esta es una variedad mejorada de un año aproximadamente y el sistema radicular es espectacular lo estamos trasplantando en este campo se sembró palta y pitahaya juntos pero como la falta ya está creciendo más rápido le está quitando el espacio y lo que estamos haciendo ahora es trasladar esta esta variedad a otro campo es por eso que tiene este sistema radicular bien desarrollado libre de plagas cero nematodo no tiene nada de nematodo infectable una belleza de pitahaya también hemos sacado el esquejes le hemos cortado porque mucho peso no para trasladar sólo lo estamos dejando algunas ramitas para que no se deshidrate y para que absorba los rayos solares no hay que haber un esqueje de cuatro lados y no color crema eso quiere decir que la pitahaya está excelente no tiene ni plagas nada y tiene agarra bastante tierra cuando la risa agarra tierra quiere decir que está absorbiendo hartos nutrientes libre de nematodo y lo estamos trasplantando todo el sistema radicular